El Pueblo de San Francisco El Pueblo de San Francisco en contra de la corrupción y la impunidad El laborioso, histórico y combativo pueblo franco macorizano a través de un conjunto de organizaciones sociales, políticas y de ciudadanos, ciudadanas independientes reafirma su firme e indeclinable decisión de luchar en contra de la corrupción y la impunidad La Nación Dominicana ha sido y es víctima de las acciones de dolo y robo público que de manera descarada son ejecutadas por quienes ejercen el poder Mediante la corrupción, el pueblo dominicano pierde cada año más de 100 mil millones de pesos que se llevan en sus bolsillos una cápila de funcionarios que han devenido en mafias que a diario ni la pidan en el erario público En el caso particular de nuestro pueblo, este vive en carne propia las consecuencias de un despalco de más de 400 millones de pesos de su patrimonio municipal y al igual que en los demás casos, nada se ha hecho contra quienes lo cometieron La ciudadanía es víctima de las dos delincuencias, la de arriba y la de abajo y debe reaccionar con resistencia cívica para decirles a los corruptos de cuello blanco que contribuyen a reproducir a los de abajo basta ya de saqueo, de robos, de corrupción y de impunidad Anunciamos que con este manifiesto nuestro pueblo se une al torrente de lucha que se ha desencadenado en el país y que cada miércoles a las 5 de la tarde estaremos en algún punto de la ciudad desarrollando la cadena humana contra la corrupción y la impunidad luchando siempre para construir la república que Juan Pablo Duarte soñó imbuida de amor patrio y un ejercicio honesto de la política San Francisco de Macorís, miércoles 4 del mes de noviembre del año 2015 Los corruptos, a la cárcel Los ladrones, a la cárcel Los corruptos, a la cárcel A la cárcel